La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. La escuadra juvenil de la Sociedad Gimnastica Moderna de Nianos. Gracias.